Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys gente, como estén sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z El día de hoy descubriremos cual es el personaje más poderoso del primer DLC de la saga de FUN Este DLC nos trajo ni 2, ni 3, sino hasta 5 personajes, cada uno con sus habilidades para desbloquear sus combos propios y mucho más Sin más rodeos, vamos con el análisis Muy bien, vamos a dividir el video en 3 apartados y finalmente decidiremos al mejor personaje basado en el más destacado en cada uno Comenzando por la velocidad, siendo esto lo más fácil de medir, ya que el promedio de velocidad por personaje va por ahí de los 32 segundos En este caso todos están empatados salvo por Vegeta, que es un segundo más lento que los demás Pero de ahí en fuera todos tienen la misma velocidad, a menos que transformemos a Broly, ya que al transformarse en Super Saiyan su velocidad aumenta y él alcanza un aumento del 7% de velocidad, con lo que llega a recorrer a Mech en 30 segundos Sí, sé que son solo 2 segundos de ventaja por encima del promedio, pero honor a quien honor merece, aquí el mejor es Broly Ahora seguimos con las habilidades Aquí lo que buscamos es que las habilidades sean útiles no solo individualmente, sino también en conjunto con el personaje a quien pertenecen Si no han visto el video que hice mostrando todas ellas, te invito a verlo, para no extendernos mucho con cada uno Sin tanto rodeo, las de Black no son solo las habilidades más flojas individualmente, tampoco funcionan en conjunto con él, por lo tanto prácticamente se descarga solito del análisis Luego tenemos la de Broly, que si bien son interesantes y combinan con lo que es el personaje, su utilidad no va más allá del daño Es decir que para combos o remates no son tan eficientes y simplemente no son tan dignas de Broly Videl, en cuanto a su esfera de energía no digo nada, pero sí en cuanto a su otro movimiento de super golpes Ya que él mismo es versátil, ideal para combate cuerpo a cuerpo, perfecto para hacer combos o extender lo mismo Y aquí sí que sirve para abrir paso al ataque definitivo, por lo que sin dudas pondría a Videl a la cabeza en este momento 18 por su parte tiene dos habilidades que individualmente son perfectas, ya sea que las uses en 18 o en tu propio personaje Las mismas son perfectas para combos, para rematar o usadas a seca sin más Me parece el mejor set del juego, no obstante hay un problema Y este como conjunto no veo como combinan A lo que voy es que si bien individualmente son perfectas, las mismas no se pueden combinar entre sí Y mucho menos con el definitivo, por lo que aunque a gusto personal son las mejores, simplemente no funcionan como conjunto Por último tenemos a Vegeta Superviano, quien se gana este punto Ya que como dije en el video citado previamente, sus habilidades son perfectas entre sí Individualmente no solo te permite abrir y cerrar combos de manera estupenda También son excelentes remates, pero sobre todo se pueden combinar las dos con su ataque definitivo y entre sí también Es decir que puedes hacer una combinación perfecta de las tres habilidades de Vegeta en este DLC Con esto podemos decir que él tiene el mejor conjunto en este análisis, por lo tanto se gana este punto Finalmente llegamos al último apartado, el daño bruto y neto de los ataques definitivos Tomando en cuenta solamente los exclusivos de este DLC y tomando en cuenta el daño ejecutado con los personajes de este DLC Dicho esto, tenemos que el peor de todos en ambos aspectos, a pesar de ser mi ataque favorito Por lo espectacular que se ve, es Black Con un daño bruto que no llega ni a los 9000 puntos de daño Del neto ya ni lo hablamos Luego tenemos la primera versión del ataque definitivo de 18 Con un daño bruto de 11,029 puntos de daño y con un neto de 3,676 Pasamos con el de Videl de 12,446 puntos de daño y 3,111 de daño neto Vegeta la supera pero solo en daño bruto Ya que realiza 12,590 de daño bruto Pero al ocupar más barras de aquí, su daño neto es de 2,518 Y aquí vuelve 18, ya que si su ataque definitivo dejamos el comando presionado El mismo literalmente duplicará su daño Realizando la increíble cantidad de 21,379 de daño Lo cual le daría el punto de no ser porque también gasta el doble de barras de aquí Pasando su daño neto a ser de 3,569 Literalmente hace más daño neto sin cargar el ataque que cargándolo Y aunque muchas veces las apariencias engañan En esta ocasión no, porque Broly tiene el ataque más poderoso de este DLC Superando por muy poco a 18 con sus 22,826 puntos de daño bruto Y como igual gasta 6 barras de aquí, su daño neto es de 3,814 Quedándose como el ataque más poderoso de este DLC Y al ganar su segundo punto en este análisis Broly se queda como el mejor personaje de este DLC Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali En conclusión Este DLC de la saga de Fu nos trajo una gran diversidad en cuanto a habilidades Y aunque mis favoritas fueron las de 18 Las que funcionan mejor en conjunto con su personaje de origen Son las de Vegeta Super Viano Pero el mejor personaje es Broly contenido Tanto por su gran daño en ataque definitivo Como por su velocidad en Super Saiyajin Sin más, espero este capítulo de Akamia Z les haya gustado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima A la próxima A-Liz